Hola amigos de Cocinar, es un momento. Hoy os traigo una receta rápida, sencilla y deliciosa. En 20 minutos está hecha. Son unos garbanzos con almejas y gambas. Las he hecho con unos garbanzos de bote, de bote de cristal que son los mejores ya cocidos. Vamos a ello y verás que deliciosa. Solamente os dejo unas imágenes. Pero aquí abajo en la cajita del vídeo os dejo la receta paso a paso. Es súper fácil. Fijaros que bonitas fotos que han salido. Estuvo deliciosa. Aquí os dejo con las imágenes. Ya sabéis que si os gusta me des un like o suscribís al canal, compartir con amistades, con familiares y que os estaré esperando con nuevas y deliciosas recetas. Os voy a dejar también el enlace al vídeo de otros garbanzos que hice con almejas pero no eran garbanzos en seco. Los cuales tienes que remojar. Nada más. Hasta otra. Desde cocinar es un momento. Chao. Espero que os haya gustado. Bye.